Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer un delicioso y refrescante postre en vasito con el nuevo magnum caramelo. Si te gusta esa mezcla de caramelo con un toque salado no puedes dejar de probarlo. En estos vasitos voy a recrear el sabor de este magnum. Haremos una galleta crujiente, una salsa de caramelo con el toque salado que caracteriza a este magnum y lo decoraremos con el propio magnum. La combinación de sabores deciros que sólo es apta para los muy golosos. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Para hacer la galleta necesitaremos 200 gramos de harina, 125 gramos de mantequilla, una cucharadita de esencia o pasta de vainilla, 60 gramos de azúcar y una pizca de sal. Recordad que todos los ingredientes más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. En un bol vamos a poner la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, el azúcar, la esencia o pasta de vainilla, la harina previamente tamizada y una pizca de sal. Y con las manos bien limpias lo vamos a ir amasando hasta obtener una masa de galleta. Una vez que ya esté todo bien integrado, bien compactado y no se nos desgrane, la pondremos sobre un papel de hornear y a continuación la vamos a estirar con un rodillo. Vamos a intentar dejarla con un grosor entre un centímetro y centímetro y medio. Y la forma que le deis da exactamente lo mismo, ya que luego la vamos a desmenuzar. Así que eso no tiene importancia. Una vez que ya la tengamos con la forma deseada, la vamos a meter al congelador mientras hacemos la siguiente elaboración. Para hacer el caramelo salado vamos a necesitar 200 ml de nata o crema para batir, 50 gramos de mantequilla, 160 gramos de azúcar, 25 ml de agua y media cucharadita de sal. Vamos a poner una sartén al fuego y le vamos a añadir el azúcar. También le añadiremos el agua. Y lo dejaremos a fuego medio hasta que se convierta en caramelo. No hace falta que lo remováis ni nada, simplemente darle tiempo hasta que vaya cogiendo ese tono marroncito. Cuando ya tenga este aspecto marrón dorado, le vamos a añadir la mantequilla. El proceso de hacer el caramelo siempre es delicado por el tema de las quemaduras. Así que tener mucho cuidado ya que salpica y estas quemaduras son muy desagradables. Removeremos todo muy bien hasta que la mantequilla esté totalmente derretida e integrada. Cuando tenga este aspecto le vamos a ir añadiendo poco a poco la nata o crema para batir. Es aconsejable que no esté fría, a ser posible que esté tibia. Y así os evitaréis que salpique demasiado. Cuando ya hayamos incorporado toda la nata, vamos a seguir removiendo un poco hasta que esté completamente integrada. La dejaremos que vuelva a hervir. Y una vez que haya hervido, le apagamos el fuego. Y ahora será el momento de añadirle la sal. Y esto es un poco a gusto. Yo le he echado como media cucharadita. Y a mí es el toque de sal que me gusta para estas cantidades. Si a vosotros os gusta más salada, pues echarle más. Y si os gusta menos salada, pues un poquito menos. Volvemos a remover para que se integre bien la sal. Y ya estará lista para echarla en un recipiente y dejarla hasta que enfríe por completo. A simple vista, ahora mismo parece que está muy líquida. Pero no os preocupéis, porque conforme vaya enfriando, va espesando. La dejaremos hasta que se enfríe por completo. Lo suyo sería hacerla siempre el día de antes. Ya ha pasado el tiempo suficiente como para que tengamos la galleta congelada. Y aquí podéis ver el aspecto que tiene. Así que ya estará lista para meterla al horno. Y la hornearemos con el horno ya precalentado a 180ºC entre 12-15 minutos. Sin aire y con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Así que la dejaremos tal cual hasta que se enfríe por completo. Y una vez que ya esté totalmente fría, la vamos a ir desmenuzando. Tal y como veis en la imagen. Una vez que ya la tengamos totalmente desmenuzada, la vamos a echar a un bol. Nos tiene que quedar algo así como esto que veis. En este caso la hemos hecho casera, pero si lo preferís, también podéis utilizar galletas compradas y desmenuzarlas. Y aquí os voy a mostrar la textura que tiene que tener el caramelo una vez frío. Como podéis ver, una vez frío queda con una consistencia perfecta. Yo lo voy a echar en una manga pastelera para que así me sea más fácil añadirlo en los vasitos. Para hacer la crema magnum vamos a necesitar 375 gramos de queso mascarpone, 2 cucharadas de leche, azúcar glas o azúcar en polvo y 3 magnum caramelo. Aquí os voy a mostrar más de cerca al magnum al que me refiero. El famoso magnum doble caramelo, gol. Si te gusta el caramelo no puedes dejar de probarlo. Le voy a dar un corte para que así podáis ver cómo se ve por dentro. Es una combinación de chocolate dorado caramelizado con galleta crujiente. El interior es un helado cremoso que sabe a nuez y a galleta, lleno de remolinos de salsa de caramelo salado. Y entre el helado y el chocolate otra capa de salsa de caramelo. Es una combinación bastante peculiar, pero riquísima. Así que lo que vamos a hacer es utilizar estos magnum tanto para el relleno como para decorarlos. Para ello vamos a cortarlos así en oblicuo tal y como veis en la imagen. Y vamos a aprovechar las puntas para meterlas en el relleno. Y la parte que nos queda con el palo para decorar el vasito. Yo voy a utilizar tres magnum para estas cantidades de ingredientes que os he dado. Las partes del magnum que tiene en el palito las vamos a meter a congelar mientras montamos los vasitos. Y estas otras las dejamos fuera para que así se vayan derritiendo. En un bol vamos a poner el queso mascarpone y lo vamos a batir un poco hasta que quede cremoso. A continuación le echaremos la leche poco a poco y sin dejar de batir. Una vez que la leche esté totalmente integrada le vamos a añadir las tres puntas de los magnum. Y lo vamos a seguir batiendo hasta que estén totalmente integradas. Obviamente el chocolate no se va a llegar a integrar, quedarán trocitos. Pero eso le dará un toque genial. Una vez que los magnum estén perfectamente integrados en la mezcla, lo que vamos a hacer es probarlo. Para así saber cómo está de dulce y si le tenemos que añadir o no azúcar. Para mí le falta un pelín de dulzor, así que le voy a echar dos cucharaditas solamente. Lo mejor es ir añadiendole poco a poco e ir probándolo hasta que esté a nuestro gusto. Una cosa que hay que tener en cuenta es que después en el montaje del vasito va a llevar salsa de caramelo. Y es bastante dulce, así que no pasa nada si esto no está excesivamente dulce. Hay que tratar de buscar un equilibrio. Para que me sea más fácil echar la crema en los vasitos también la voy a poner en una manga pastelera. Así que ya tendríamos todas las elaboraciones para empezar el montaje. La crema magnum, el caramelo salado, la galleta y el propio magnum para decorarlo. Y estos son los vasitos que voy a utilizar. Son de plástico y tienen una capacidad de 160 mililitros. Dependiendo de la capacidad que tengan los vasos que vais a utilizar, os saldrán más o menos unidades. Así que vamos a montarlos. Lo primero que vamos a hacer es ponerle en el fondo galleta, como una cucharada más o menos. A continuación le vamos a poner una capa de la crema de magnum. Seguidamente le vamos a poner por los bordes salsa de caramelo. De nuevo otra capa de galleta. Otra capa de la crema magnum. Y eso que veis que parece que cuesta que salga de la manga simplemente es el chocolate del propio magnum, que le aportará otro toque crujiente. Un poco más de galleta por encima. Y un toque más de caramelo. Y por último le colocaremos los trocitos de magnum que teníamos reservados. Bueno, y aquí podéis ver cómo queda. No me digáis que no tienen una pinta apetecible. Además de ser muy llamativos. Normalmente este tipo de postres en vasito nunca pasan desapercibidos. Así que seguro que si lo hacéis sorprenderéis con ellos. Y la verdad es que de sabor están muy ricos. Pero eso sí, solo para los que seáis altamente golosos. Así que bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis. Activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación. Y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales, porque eso me ayuda mucho. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!